Y ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotras esta mañana de jueves y queremos hablar un poco sobre creatividad y resulta que este sábado 22 de octubre se va a realizar el festival de creatividad y hoy nos acompaña Carlos Zuniga quien es el director y el creador de este encuentro que está hecho para diseñadores y creativos. Qué bonito saber que en Nicaragua hay cosas diferentes para hacer y que hay personas que están comprometidas por brindar estos espacios para poder compartir conocimiento y en este caso compartir creatividad. Chispa Fest Beta. Hoy está con nosotros Carlos que nos va a contar un poquito de todo lo que va a ocurrir este sábado. Gracias Carlos por estar acá. Gracias a ustedes. Carlos. Contanos acerca de este, bueno primero el nombre que a mí cuando Semana me contó porque ella fue la primera en comentarnos de la iniciativa, era como wow, qué curioso que escogió un nombre tan sencillo pero también que invoca muchas cosas. Así es, bueno el chispa no está asociado con ideas pero realmente el proyecto nace a partir de experiencias personales en este tipo de eventos fuera del país y el resultado de esos viajes siempre es el mismo. Yo regresaba súper inspirado, motivado para hacer cosas, como que algo explotaba mi cabeza. Entonces está asociado a esa idea, a crear chispas, a que encendamos la creatividad en el país. No, y además que en la jerga nicaragüense ser chispa es como, ya sabes, como esa persona que todo el tiempo está produciendo, imaginándose y creando. Y se necesita chispa para crear, ¿no? Así, yo por lo menos lo veo de esa forma. Así es, lo que pretendemos es encender esa llama creativa, aportar, sumarnos a los esfuerzos a las plataformas que ya existen y aportar de esa forma a que la industria creativa en Nicaragua se proyecte fuera del país y siga creciendo. Carlos, vos sos diseñador gráfico y sos para mí uno de los mejores creativos que hay en el país. Yo sé y conozco parte de tu trabajo y sinceramente pues me encanta. Pues es un don y un talento que tenés que es algo extraordinario. Vos venís y, como decís, vos tenés la oportunidad de salir y ver lo que ocurre en otros festivales, por ejemplo en Europa, en Barcelona o te vas a México. Y mencionabas de que en la región Nicaragua no se conoce como un país en donde se puede hacer y desarrollar el talento y que la gente pueda optar por Nicaragua como una base para poder desarrollar creatividad o que acá se hagan campañas y que de nuestro país salgan cosas que puedan impactar. Te vas y querés hacer y adaptar en este proyecto que será ahora un proyecto piloto, como bien mencionaste antes de la entrevista, vas a tener diferentes ponentes, no todos son nicaragüenses y será un día completo de creatividad. ¿Qué va a ocurrir este sábado? Pues la idea es que logremos inspirar, motivar a los asistentes con diferentes disciplinas. Tenemos a una ilustradora costarricense que ha sido publicada en varios medios en Latinoamérica. Tenemos a un experto en diseño de marcas, en branding, que es de origen peruano, también muy reconocido en la región. Tenemos a dos locales, uno es un arquitecto dedicado a lo que él llama arquitectura visual, videomapping y lo puntual de esa charla es promover que podemos hacer cosas diferentes. Eso es algo que antes era inexplorado acá y él lo está promoviendo. Y tenemos un cinematógrafo local que está basado en Los Ángeles y que de hecho acaba de estrenar un largometraje, su primer largometraje como productor, que ganó el reconocimiento de la medalla de oro en los premios de la academia del año pasado. Entonces, la idea es que escuchemos a estas mentes creativas, aprendamos de sus experiencias y que también nos compartan un par de tips de cómo aplicar lo que ellos hacen en su día a día a nuestros proyectos. Ahora, algo importante es los que van a asistir, porque si bien hay mucho tema de audiovisual, de diseño, vos nos decías que está abierto para todo público en realidad. Sí, sí. En principio es promover la industria creativa y es muy amplia, ¿no? Estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de profesionales, de personas que se dedican, por ejemplo, al diseño gráfico, a la comunicación, al mercadeo también, personas que entusiastas, digamos, de la fotografía, de la moda. Es muy amplio, puede ser incluso diseño de muebles o cosas experimentales, artistas plásticos, porque lo que queremos lograr, como decía antes, ¿no? Encender la creatividad y que nos motivemos todos que aprendamos de lo que hace uno o el otro y de lo que se hace afuera también. Ahora, ¿qué es un proyecto piloto y que es como tu aporte, no? Luego de lo que puedes ver y que sabes de que no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar o participar en un festival, mencionabas que, por ejemplo, en Costa Rica te puede costar un mínimo 500 dólares salir del país y esto puede ser una gran tendencia. O sea, el año que viene puede crecer y vas a poder hacerlo tal vez de dos días, qué sé yo, ¿no? Esa es la idea. La idea es que estos eventos creo que son vitales para el desarrollo de una industria y lo que estoy tratando de hacer junto con un equipo grandísimo de apoyo es facilitar que más personas acá tengan acceso a este tipo de experiencias sin tener que invertir tanta plata. Pues no todo el mundo tiene, como decía, la oportunidad, el tiempo, el presupuesto para estar saliendo fuera del país. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es traer a las grandes mentes creativas de envergadura mundial, o sea, los máximos exponentes, cada uno de sus disciplinas, a que vengan a compartir con nosotros y que también conozcan Nicaragua. Entonces, danos los detalles para las personas que quieran ir, que todavía no han comprado sus boletos, ¿dónde pueden adquirirlos y también dónde, a qué hora, como toda la logística, cómo será? Claro que sí. Los pueden adquirir en los puntos de venta de Clep Lovers, que están en los distintos centros comerciales. También pueden entrar a todoticketni.com, Pleca Chispa Fest. Ahí lo pueden comprar. El costo es de 35 dólares. Y el evento es el sábado desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa al mediodía. Y luego, al finalizar, también vamos a hacer un brindis porque queremos socializar, que todos los que asistan se conozcan, compartan con los ponentes y que la pasemos bien. Y a vos personalmente, ¿qué has podido ir a otro lado? ¿Qué es lo que te traes cuando vas? Porque muchas veces dicen, ay no, yo no voy a pagar, ¿para qué voy a ir? ¿No voy a invertir? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué es lo que realmente a vos te ha enriquecido y que has aplicado a tu trabajo? Como te digo, para mí, no solamente vale la pena, es esencial. Por eso es que quiero hacer este esfuerzo con un equipo grande que también cree en estos proyectos, a los cuales agradezco también su apoyo. Pero lo que te traes es motivación, inspiración, creces tu red de contacto. O sea, estas oportunidades, no solamente de escuchar a los ponentes, sino que como es un ambiente creativo, también de pronto resulta más casual y puedes platicar luego con ellos, contarles tus experiencias, platicar, crear contacto. Es genial, ¿no? O sea, yo personalmente he hecho proyectos inspirados en estas personalidades y luego se los comparto y me han invitado incluso fuera también a compartirlos con ellos, con gente con que ellos hablan. Quizás trabajan en corporaciones grandes y luego también dan clases y me dicen, brutal lo que me contás, me encantaría compartirlo también con mis estudiantes. Eso es bien importante. Ese poco conversábamos en el programa con una diseñadora de bolsos y entonces ella estará participando, es Estefanía, estará participando en la Avenida Bienal Iberoamericana. Y ella nos contaba de que ahorita es el momento para nuestros diseñadores, nuestros artistas gráficos, audiovisuales, de exponer ante el mundo sus ideas. Porque de cierta manera, digamos, en los países desarrollados donde las industrias son grandes, ya casi todo está hecho. Y estas ideas que están viniendo de latinoamericanos, de centroamericanos, están poniendo una nueva visión y nuevas iniciativas en la mesa. Entonces, qué bueno que estés impulsando esto y quizás también más artistas nuestros puedan participar a nivel internacional y como decís vos, a través de estas redes, hacer incluso negocios, porque al final todo es una cadena. Una idea puede llevarte a un negocio y eso implica pues desarrollo para nuestro país. Así que felicitaciones, Carlos. Y en la próxima vamos a estar ahí también nosotras exponiendo ideas. Yo no me estoy comprometiendo. Pero todavía hay espacio para poder participar y pueden visitar. También tienen una cuenta en Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Facebook.com plecachispafest. Igual estamos en Instagram, en Twitter, el sitio web chispafest.com. Excelente. Pues muchas gracias, Carlos. De esta manera nos despedimos. Esperamos que mañana viernes ustedes nos puedan acompañar. Nosotras estamos acá fascinadas y queremos agradecerles a Full Home por abrir siempre las puertas de esta casa que nos recibe con tanto cariño. ¡Gracias!